y que llegó y ahora se entrega a morir por esa camiseta ahí lo tienen en la línea metiendo mirado sobre Messier en un duelo mental Messier prepara apunta Fire la metió al rinconcito papá aquí está Castillo ya pitó, Pérez Duran Nico resbaló y todo pero la metió resbalándose de derecha viene a meter tiro marchesín marcha, marcha se tira Manuela pegará la pelota, aquí está Aguilera gol gol de la América Chaca prepara, apunta fuego qué bonito, qué bonito pinta de cintura la derecha de la América, Valdez le voló 2 por 2 el marco frente, pica, frena el tiro cañonoso se venció marcha buscando tirarse a la derecha adivinar y como ha visto lo hizo con el América en algún momento aquí está Jeremy Mene gol gol de la América y otra vez empate derecho de volante de contención ahí está perfilando tres pasitos nos bailotea la cobró como jefe toquecito abajo rasante excelso para el tiro gol angulado fenomenal la manera en la que le pegó contra su guayala el cobro la apoyó la tiró suavecito fácil tranquilo la quiso hacer de jefe pega aquí está Aguilar la apoyó otra vez otra vez el patón viene pizarro pizarro cobro marcha 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 se tira a la derecha marcha el árbitro ya pitó Córdoba la paró terrible la manera se puede oler se puede sentir aquí cobro qué bonito la cobró pinta y al otro lado ahora que es Uribe la metió la metió Mateus Uribe se le ve nervio hay tensión aquí no cobro la voló metal metal y para arriba metal coscogón y se va arriba la tomo yo la cobro yo quedaba Jorge Sánchez y Rubén González para pegarle así que Agustín Marchesin pero además es un gran tirador de penaltis los dos le pegan muy bien a la pelota o sea que es como cualquier tirador con esa calma con esa decisión vamos a ver Marchesin contra Patón frente a frente Marchesin a pegarle silbó el árbitro Marce la metió gol de campeón de campeone es para l'America es para Agustín Marchesin las aguilas consuman finalmente el campeonato frente a Tigre a la pelota